¿Ahí estamos? Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que más que bien Y bueno, hoy traigo un videito con algunos tips por el lanzamiento de Lord of Nazareth Como muchos sabrán, este es un juego que salió en China ya hace un año más o menos y el lanzamiento global iba a ser el 8, supuestamente del mes que viene, de noviembre pero lo adelantaron ahora, salió ayer justamente. Este video no lo subí ayer porque como no conozco mucho la mecánica del juego, es un estilo de gacha que jamás jugué, ayer estuve más o menos en directo en Twitch con la gente probando cosas, viendo cómo funciona es un kill-on-ball juego para mí no es nada que ver a lo que era Mass for the Dead o otro juego es el primer estilo que juego de esta forma Pero bueno, ¿qué decirles? Ya se puede descargar el juego hubo un tiempo en el que estuvo el pre-registro y bueno, no se pierden mucho de nada Una cosa para destacar es que no se olviden que este juego lo lanza Crunchyroll y esto es muy para remarcar por lo que voy a hablar más adelante pero bueno ustedes ya entrando acá lo pueden encontrar en el Play Store se descarga súper fácil no hay mucha vuelta y bueno vamos a empezar por lo importante una vez instalado el juego yo acá tengo dos para mostrarles cómo hacer el reroll en este caso simplemente cuando ya les aparezca para el login no logguen ningún mail si quieren hacer reroll simplemente entren como invitado que es el loguito que está acá como pueden ver se dan clic acá y ya va a descargar un poco esto va a tardar un rato depende de su internet prácticamente así que bueno le damos comenzar para poder hacer reroll en este punto hay que avanzar la historia hasta cierto capítulo si mientras vamos haciendo toda la la base de la historia salteando cosas un detalle que me pasó a mi con el chino también y que ahora súper como solucionarlo cuando lleguen a esta parte del inicio del juego si si se les queda la pantalla blanca trabada tienen que cambiar el idioma del launcher del emulador pónganlo en inglés una vez que lo ponen en inglés se soluciona el problema así que bueno esto va a tardar más o menos 10 minutos se toma 10 minutos hacer el tutorial más o menos hasta llegar a la parte del reroll prácticamente vamos salteando un poco todo para hacerlo un poco más rápido capaz que es un vidito un poco largo pero bueno es más o menos paso a paso lo que hay que ir haciendo mientras les comento es un gacha en toda regla obviamente hay que admitir que los diseños y el arte que mantiene el juego es hermoso es más animadamente está mucho mejor hecho que el anime y tiene algunos agregados copados tengo que decir que es una versión de Mass for the Dead con mucho más ganas no son chibi los personajes y el estilo de pelea si es el mismo que Mass for the Dead pero con menos vueltas menos elementos así que si les gustó Mass for the Dead y lo están jugando hoy en día este les va a gustar mucho por otro lado no es un juego que se vuelva loco yo creo que lo va a jugar mucha gente que se dedica a gacha probablemente o lo va a jugar un tiempo pero no es nada del otro mundo ahora como repito si les gusta Overlord ponenlo porque es una delicia también para todo fan de Overlord le va a gustar y acá va lo que mencioné antes y esto es un problema y es que justamente este juego es lanzado por Crunchyroll ¿por qué mencioné antes que es un problema que lo lance Crunchyroll? como todos recordarán uno de los primeros juegos que lanzó Crunchyroll en su etapa lanzamiento de videojuegos gacha fue el de Overlord Mass for the Dead el cual no arrancó mal precisamente pero cabe destacar que yo le había dado muchas ganas al juego pero a los 8 meses 9 meses si no me mal recuerdo Crunchyroll lo dio de baja ¿por qué pasó eso? porque se mandó un montón de cagadas con Mass for the Dead que hizo que las ballenas que son los que le metían mucho dinero se fueran y al irse las ballenas el juego no tenía con qué sustentarse porque si los gachas viven de quien le mete guita al juego esa es la la realidad este es un juego sumamente pay to win y pay to fast pero al extremo al nivel de Overlord así que de eso ya por si sepanlo pero yo que juego solo leveling a rise les puedo decir que el nivel de pay to win y pay to fast es excesivo ¿sí? porque ahora yo estoy en mi cuenta principal ya ayer estuvimos jugando ando level 25 pero el nivel de pay to fast o pay to win como quieras llamarlo es tan alto que para poder crearte un gremio que acá se llama alianza tenés que pagar un dólar tenés que pagar un dólar eso ya lo hace bastante tedioso ¿no? por así decirlo pero bueno si ustedes son de meterle plata a los juegos yo les voy a recomendar que no le metan guita ahora ¿por qué? primero que recién el lanzamiento y hay que ver cómo evoluciona el juego también ¿sí? y cuando le van a meter plata recuerden que es Crunchyroll yo por mi parte si no sería Crunchyroll capaz le hubiera podido meter unos pesitos por así decirlo pero yo creé el gremio justamente ayer metí un dólar para poder crear el gremio pero bueno nada es un dólar dentro de todo no es más allá de eso no es mi vicio con solo leveling que hoy en día estoy un poco quemado justamente de eso pero bueno lo van a poder hacer a su manera es solo un consejo metanle guita si quieren pero bueno siempre con la idea de que esto es Crunchyroll nada más es más que nada para avisarles puntualmente eso probablemente esa parte la aceleren en la edición porque toda esta parte de intro de misiones es medio un embole así que bueno seguramente acá salte a cuando lleguemos a la misión de los Red Roll bueno gente ya salteando toda la parte de tutorial tenemos que llegar a esta misión para hacer el Red Roll ahora les voy a mostrar simplemente hay que hacer unos pasos ahora nada más donde el juego te va a enseñar y te va a explicar un segundo que esta me quedó la cuenta me quedó atrasada también es la misión de Yuri Alpha justamente no sé qué capítulo de historia es pero bueno acá donde nos enseñan a hacer los sumos las invocaciones para el Roll este primero que te muestran es uno gratuito que te dan a Yuri Alpha justamente no lo puedo adelantar acá nos dan ahí la hermosa de Yuri y listo acá te explican cómo es el tema del Roll bueno también acá te dan bonus de recompensas ahora voy a explicar un poco esas cosas y simplemente hay que continuar hasta terminar esta misión acoplamos a Yuri iniciamos la batalla terminado esto ya ahí es donde arrancamos el Roll puede tomar no sé 10 minutos hacer el tutorial si lo haces rápido salteando todo si no te va a tomar un poco más es eso únicamente el tutorial y el Roll y ahora termino esta misión hago el Roll y les explico cómo funciona cómo lo hice yo al menos vamos a hacer esto rapidito después te puede estar en el modo automático así que es mucho más simple por ese lado así que simplemente lo juega solo hay muchas cosas que aún desconozco del juego así que no puedo explicarles mucho porque recién estoy a ver no avancé mucho realmente ayer me quedé muy tarde jugando con la gente ahí en en Twitch así que realmente tengo que aprender un montón de cosas porque este juego está impregnado la cantidad de cosas que hay para hacer o sea tanto para equiparte mejorar exploración mapeo tiene pvp un pvp que es un pvp pve prácticamente porque aunque juegas con otros jugadores juegas contra la máquina realmente no es un pvp por naturaleza esta cuenta me quedó también atrasada mierda creo que pase eso así que termino con las dos cuentas y luego todo rápido a ver si ustedes tienen una buena computadora en este caso pueden usar cualquier emulador ya sea Nox el de The Player BlueStacks lo que sea pueden usar múltiples ventanas para hacer un reroll más rápido yo ayer lo hice de a cuatro con esta opción que te da acá el emulador podés emular el mouse en las cuatro ventanas si querés entonces podés hacer por cuatro el reroll digamos que es mucho más útil y más rápido para estas cosas más que nada porque el reroll de este juego es lento y bueno ya terminamos esto y listo ahora les muestro un detalle esto lo voy a explicar porque es importante justo en mi tapa tapa shaltear pero bueno no importa a ver shaltear hasta ayer la daban gratis como es esto si comprabas en la tienda algo por un dólar o comprabas acá directamente ponías por Chase y gastabas un dólar te la daban gratis a shaltear esto como se hacía tienen que ir justamente a la página del juego que es esta y van acá donde dice discount ven acá arriba y arriba y los voy a mandar acá acá ponen su ID justamente que la ID aparece si se fijan en la carita la copian acá la copian y la pegan acá y ponen verificar y acá antes hasta ayer aparecía algo que valía cero dólares era gratis uno lo compraba y el juego lo registraba como compra y una vez que registraba la compra ya podías reclamar a shaltear ¿sí? 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 podían reclamar a shaltear ahora ya no está más esa compra no sé si fue un bug o fue algo de un día justamente porque justamente ayer fue el lanzamiento así que hasta ahí no sabría que decirles pero bueno estas recompensas te las dan por tres días y gastas un dólar al menos ¿sí? lamentablemente si la quieren a shaltear ahora la van a poder conseguir por el rol o de esta forma pero bueno una vez hecho esto les muestro rápido tienen que reclamar todas las recompensas que tengan ¿sí? todo lo que sea gratis prácticamente ahí está bueno esto es lo más importante también son mil tiradas que te dan 30 por día de las cuales pueden sacar personajes justamente ¿sí? es como un bonus de de premios porque te puede dar cualquier cosa van a la de abajo bueno no se ve mucho justamente la cámara de mierda acá no me ayuda vamos a agrandar un poco esto ahí se ve mejor ¿no? acá abajo van donde o sea reclaman acá van a summon y acá hacen de tiradas a 10 ¿sí? y les puede salir personajes o fichitas las fichas estas cada tantas sacan un dupe prácticamente ¿sí? hacen otro tiro no saqué nada hacen otro tiro ¿ven? y ahí saqué a uno de los goblin de Henry pónganle así te puede salir NPCs como Coquitos Albedo pueden sacar personajes SSR de acá también así que bueno esto por un lado ahora seguimos reclamando acá simplemente tienen que reclamar la parte de bonus son un par de gemitas nada más y shop tienen diario algunos regalos diario o sea acá tienen 10 gemitas más mal por mal es algo y en lo que es semanal también tienen acá 100 gemitas a la semana se regalan bien y un ticket de personaje dicho esto lo más importante también están que están regalando si van al mail esto 300 gemas 10.000 de oro 12 tiradas de banner otras 8 un título un frame y la ropa de Albedo esto lo están regalando aprovechen si van a empezar a jugar la reclaman ahora para la ropa fácilmente tienen que ir simplemente a Charakter a An Albedo para la parte de Outstreet y acá ponen equipar ahí tienen equipada Albedo con la ropa suculenta también pueden gradear esto que es por skins nada más y bueno dicho eso ya estamos reclamando todo eso vamos para acá hay tres banners justamente ahora este banner que está acá son 30 tiradas pero podés quedarte con una solamente o sea de lo que te salga te podés quedar con una y acá en el banner hay un tema importante mucha gente me ha preguntado qué personaje sacar realmente cuáles son los mejores para arrancar lo cierto es que yo también como desconozco mucho del juego y no jugué la versión china no estoy muy seguro he mirado muchos videos de youtube y muchos tienen diferentes tiers de personaje entonces no sé con cuál quedarme realmente es cierto que con algunos personajes sí congenian algunas tiers pero bueno eso se los explicaré creo que era en este ¿no? no me equivoco no en este acá vamos a ver si abre ahí está bueno hay más que estos pero están en el otro banner justamente este que está acá es el banner de temporada donde vas a poder escoger a quién crees que tenga ratea podés escoger que tenga más suerte y vilay o demure muchos escogen a demure otros escogen a vilay creo que dicen que vilay es más útil creo así que ya es cuestión de que ustedes lo que quieran puntualmente pueden poner acá a vilay van para atrás y bueno en este banner van a poder conseguir un montón de personajes en este caso tenemos a la albedo con armadura a momon yaltiar aura y vilay renner sebas demure coquitos mare yaltiar con yaltiar barquiria la armadura del platino dragon lord pandora y gasef hasta donde tengo entendido los mejores por así decirlo son albedo con armadura momon creo que estaba coquitos también yaltiar con armadura el platino dragon lord y pandora esos son los super tier por así decirlo por lo que he visto los que más o menos congenian en el doble SS SSR lo peor que te puede pasar capaz que salga gasef dicen que sebas no es muy bueno que se yo ya es cuestión de la suerte también en el personal es mejor arrancar con la mayor cantidad de SSR posibles porque más allá de todo es un juego gacha y va a ser complicado avanzar sin buenos personajes pero ya va a depender de su suerte puntualmente así que bueno una vez hecho esto o visto esto tenemos acá para hacer un tiro de 10 en este banner tenemos el perma el new summon este es el permanente acá estos van a estar siempre tengo entendido que las 300 tiradas vas a poder escoger uno al azar que vos quieras tengo entendido no lo sé eso dijeron así que bueno lo recomendable es tirar en este anda muy lento no sé por qué y bueno hacemos la tiradita de 10 puntualmente acá si me deja anda muy lento ahí está no sé si es porque estoy grabando o porque tengo tres simuladores abiertos también no sé si esto va re lento perdón gente errores técnicos bueno tuve que abrir la otra cuenta que había cerrado antes para mostrarles de vuelta lo de los banners porque me andaba re mal la anterior así que como dije hay tres tipos de banners el de regalo que te dan ahora tenemos el banner de evento y el permanente el más completo es el banner de evento el que como dije antes van a poder elegir cual tenga rate up van a elegir en este caso iVly y tenemos para hacer un tiro de 10 acá arranca realmente el primer por así decirlo error lamentablemente tenemos un tiro realmente así que esa es la parte triste así que hacemos un tiro acá vamos a ver que sacamos en el primer tirito adelantamos que tenemos a ver algo interesante salió salió iVly bueno salió la que la que he puesto a rate up perfecto falta que salga de miur también nada más y me quedo con esta cuenta pero bueno acá salió iVly en este caso lo mejor es arrancar con mínimo dos ssr que es como vamos a arrancar generalmente ¿por qué? porque ya con este ya tenemos uno ¿si? y ahora llegamos al banner de evento en este que tenemos 30 tiros gratis pero como dije solamente podemos quedarnos con uno de los 30 lo ideal sería agarrar acá bueno no tengo gemas justamente para hacer esto me quiero cortar un huevo bueno acá creo que me mandé la cagada de que tengo que obtener 10 tickets y para eso necesito justamente 8 anillos y si necesito juntar 1300 gemas vamos a hacer un par de misiones bueno ahí hice un par de misiones para poder comprar los tickets que faltan una vez que tengan 10 tickets acá van a poder hacer los 30 tiros y ese tipo no funciona comenzamos acá y ya hacemos el primer tiro generalmente va a salir un solo ssr entre mare sebas o cutos aura creo que también gasef así que escojan entre entre mare y cocutos más que nada o puede ser entre sebas y cocutos depende de lo que les salga bueno aura también perdón aura también es un personaje así que lo que les salga van a salir muchas veces repetidos lo que pueden hacer acá es esto lo siguiente miren si ustedes ponen save acá van a poder guardar dos tiradas si lo suponente que quieren aura ponen acá save y te guarda esta tirada ahora seguimos tirando son 30 tiros justamente vamos a ir haciendo todo esto rápido salió gasef acá también fíjense si pueden conseguir a hansuke en este caso tenemos a sebas y seguimos probando tiradas otra vez gasef se cansa de salir gasef no lo quiere nadie bueno acá salió mare ponganle mare también es una buena opción pueden poner save y la guardan la tercera tirada que está acá es la última vas a poder guardar la última y las dos que elijas entonces seguimos tirando acá son 30 así que paciencia bueno coquitos en este caso clementine también esta es una buena tirada también entre clementine y coquitos no está mal y jisu también la verdad que si uno escoge cual guardar pueden sobreescribir la que quieren y reemplazarla y siguen tirando y siguen tirando hasta que salga algo que les guste combinado por ejemplo acá está mare kamsuke también es una buena opción kamsuke es muy bueno acá tenemos a sebas con jisu también gasef y así hasta hacer las 30 tiradas ese es un bodrio hacerlo en el video es un bodrio pero bueno más o menos para que se entienda bien vamos a hacer esto rápido lupus rellena es como la healer predilecta por así decirlo por ahora así que si les sale también en una opción doble guardenla si lupus por ejemplo acá tenés lupus y aura no está mal esta lupus es healer de las pocas que hay y aura también pueden guardar esta opción en vez de llevarse a aura y kamsuke pueden llevarse a aura y lupus rellena también la otra healer es enri también pero bueno no curan demasiado lupus no la probé porque la tengo ahora recién no la usé todavía pero creo que lupus debe ser mucho mejor y así seguimos hasta agotar las 30 10 tiros vamos a hacer todo esto rápido el video me va a quedar un poquito largo pero bueno más que nada para que se entienda cómo arrancar si quieren saber con qué personajes arrancar hay mucha gente que ya jugó el chino y les pueden dar recomendaciones de tier de personajes yo arranqué con lo que me parecía puede estar bien puede estar mal lo cierto es que si vas a jugar free to play te va a costar igual con el personaje que tengas hay gente que va a avanzar mucho más rápido porque le metió más dinero no te frustres por eso también pasan todos los gachas mientras más dinero le metas más rápido haces todo y bueno el último tiro así que por ese lado jueguenlo tranqui y lo van a jugar y bueno ya están los 30 tiradas listo ahora vamos a select hacemos select como ven se guardó la última tirada y las dos que seleccionamos supongan si que quieren la de aura con lupus rellena listo ponen select guardar y se quedaron con esta tirada esta cuenta se quedó con con evil eye y con con aura y con lupus rellena y otros personajes eso lo pueden ver en la parte de charakter acá ya están los personajes que conseguí después bueno lo básico ya lo van a aprender poco a poco y bueno ahora lo importante una vez que tengan la cuenta de arroy y se me quiero quedar con esta cuenta es igual que más for the dead tienen que ir a la parte de setting en la parte de accounts y linkear una de estas cuentas pueden guardar esta cuenta en una cuenta de google de apple o con una cuenta de cruncher justamente entonces van acá se lo guían con su cuenta de google y listo una vez que diga linkeado cada vez que quieran abrirlo en su teléfono o en otra pc o se les o tengan un problema con el emulador y lo reinstalen loguean esta cuenta que linkearon acá y ya la cuenta queda guardada eso es lo importante nada más y bueno no hay mucho más lamentablemente lo que me apena es que no llegué a hacer el video ayer porque no entendía mucho el juego ya el tier la pueden conseguir todavía como digo ayer estaba gratis hoy tienen que gastar mínimo un dólar para tenerla acá tienen que poner comprar y bueno cualquier cosa de un dólar que compren ya les viene ya el tier gratis es gratis antes ya tenés que pagar un dólar lo negativo del juego es que es muy pay to win porque aunque tenga pvp más adelante es un pvp pve o sea que jugás contra otros jugadores en automático y esa gente si le metió mucha vista el juego y tiene personajes con todos los dupes o personajes super poderosos aunque vos juegues te van a romper el culo igual así que eso es ya de por sí natural en los gachas pero el pvp a mí nunca me gustó en este tipo de juegos mientras más pve qué sé yo más todo imagínense que hay un ranking de gente que compra hay un ranking de de ballenas justamente en este por ejemplo en este servidor no hay nadie hay poquita gente en este servidor así que bueno gente de lo que sería lo básico del juego y el redroll es eso si quieren hacer redroll lo que quieren que hacer en mi caso lo que yo hice es no les gustó la cuenta la cierran si la cierran y perdón desinstalan el juego y lo instalan de vuelta eso es lo que hice yo desinstalo e instalo también depende mucho de la banda de internet pero bueno en este caso cuando lo reinstalan hacen todos los pasos de vuelta entra como invitado hasta la misión de Yuri y así sucesivamente no hay forma de zafar a eso es un poco bodrio el redroll lo sé pero es lo que hay es lo que tienen bueno acá está mi cuenta ahora esta es mi cuenta con la que estoy jugando ando level 24 para lo que sería el tema del gremio ¿dónde está? Alianza se llama acá creamos el gremio de Overworld Español justamente aún estamos metiendo gente que estaba en Twitch si van a jugar busquenme como Azure Vanipal justo acá no se ve pero acá a ver ahí está vamos a levantar un poco por acá ok está como Azure Vanipal aún no metí a todo tengo mucha gente para aceptar demasiada hay 30 cupos nada más para gremio así que es un quilombo esto el logo es una poronga lo sé así que pueden buscarnos igual después voy a salir directo en YouTube hablando del juego si tienen dudas las respondemos ahí este es un video más que nada introductorio a lo que es el lanzamiento del juego que fue ayer y bueno voy a repetir una cosa más que es para que no se olviden si quieren pensar meterle plata al juego es un juego de Crunchyroll mirenlo con lupa porque Crunchyroll tiene mala fama con juegos que lanza termina matándolos con el paso del tiempo pasó con M4D M4D versión global no duró ni un año a los 8 o 9 meses lo dieron de baja el juego porque hacen las cosas como Lorto no lo cuidan sepan eso antes de jugar sepan eso así que bueno gente el videito lo dejo por acá cualquier duda en los comentarios o en el próximo directo que haga en YouTube me las hacen si las preguntas un beso grande y cuídense chau chau chau